bueno y nuevamente por acá en casita de un gran amigo les invito a que pasemos adelante dándole la bienvenida a todos los amigos nuevamente por aquellos que dijeron queremos ver nuevamente el hogar de jeremías y jensi marilú aunque no le guste que tal pues bien gracias a Dios un gusto que me vengan a visitar ya que paso solita y todo pues me alegro mucho que venga peligroso estar haciendo esos comerciales bienvenido el día gracias bienvenido por los amigos suscriptores que ya están pendientes de este vídeo y este gracias allí por un saludo a todos los amigos y amigas suscriptores que están pendientes y pues les vamos a mostrar lo que es pues mi humilde nuevamente bueno nuevamente en el lugar de jeremías por acá con marilú jensi o jensi marilú como usted le quiera decir verdad y jeremías el nene o nene el jeremías ahí pues con dianita con karen con andrea con los dos manueles manuel como manuel guachanquei usted ya sabe don manuel y el de la manzana don manuel usted ya sabe de manuel guachanquei verdad todo como un manuel ese es el de la película verdad así de que por ahí decía verdad jensi pues paso ahí solito yo le digo cuidado con los comerciales verdad pero estamos hablando ahí en otros estamos hablando ahí en otros términos de que ella pasa solita porque su esposo su marido como usted le quiere llamar o su macho como dice mariela verdad no puede decir lo mejor que soy que lo diga yo dije yo dije agua jeremías agua le decía yo y mire está seguro agua jeremías bueno entonces no puede seguir macho más sano sanote puro macho te dice lo que se lo que lo diga la agencia otra vaya de los hijos pues entonces corte bien y ya sabe levanten temprano y y no duerma toda la noche mire lo que estoy viendo en manos de jeremia yo no sé qué es eso pero como lo pueden ver pues aquí yo soy la que lo uso a la vista 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 está quien le ha puesto el cabo a la vista no 000 como le vuelve a dar otra que ella lo hubiera hecho mejor le quiere decir porque no pudieron trepan ya es que no es que nosotros de mujeres últimamente como que no, 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 no siempre escogemos bien pero este siempre escogemos algo bueno y entonces nosotros ahí vamos a la o sea que me estás diciendo que soy importante no, si ah, ahí se llama, ya está me gustó eso no, eh, mire hay una cosa por ahí o que dicen ustedes las mujeres van a decir que no, estoy seguro ustedes creen que y vamos a recibir los comentarios allí hoy ustedes creen que las mujeres pudieran vivir sin los hombres pues no la verdad no ahí está, que dicen la Diana las otras pueden decir que sí, verdad porque va ahora es que mire que después de estar de tener unos compañeros y un tiempo se queda solo hace falta a la persona porque uno ya está acostumbrado a convivir pero la pregunta es así en general es decir sí, sí lo que usted decía en globo ahora para los hombres ¿será que podemos vivir? no no se puede también tanto como la mujer necesita de uno tanto como el hombre necesita de la mujer y como para qué solo para que les laven la roja o para cosas porque ya hay una comida mire hay un dicho por ahí ahí lo vamos a aplicar otra vez don Manuel ahí vamos vea el dicho démosle Dios hizo al hombre constante su nombre dice y luego descansó dice ya se la sabe usted don Manuel hizo la mujer y al final hizo la mujer dice ya nadie descansó dice y otra frase de una costilla es una maravilla que el hombre dominó dice guau pero ahí para allá no dijo otra frase importante que dice que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer salió yo quiero hacer el sombrero quiere andar arriba nosotros siempre queremos estar arriba del hombro aquí te tengo el hombre puede permitir que la mujer se encarame hasta la espalda porque si se monta el hombro mire aquí vamos a decir algo Jeremías démosle porque será que la mayoría de mujeres es pequeña porque pequeñas y mire hay que tener cuidado la mayoría sí yo creo que que Jeremías se le alcanzará a subir allá a la cintura usted va ahí por arriba Jeremías puede correr con usted en los hombros que no no lo no cae ahora bien si Jeremías se sube la espalda suya vea ahí estamos pero oiga tranquilo Jeremías no estamos discriminando a nadie tranquilo no se emocione porque vamos a darle vuelta a la tortilla ajá hay veces que las cosas dan vuelta y hay hombres más pequeñitos y hay mujeres grandes ajá tranquilo le dice si es que es cierto si la señora quiere brincar y brinca duro se agacha y pasa por encima no le cae siempre es el chiquito pero oigan bien el que sea pequeño el que sea pequeño no quiere decir que no tiene autoridad porque siempre cuando así es bueno dejemos de hablar de eso entonces vamos a ir manos a la obra Jeremías dice que Jeremías ni siquiera nos ha dicho que descansemos no es que no vamos a descansar don Manuel siéntese en su casa vaya que vaya a sentarse en su casa dice mire don Manuel usted no se lo ha quitado porque no ha querido hace rato botar el bolsón si siéntese en su casa bueno Jeremías Jensi Jensi Marilu y Marilu Jensi como es el apellido de usted como es el apellido de usted el mío es Campo Arevalo y el suyo Pineda Herrera bueno Jensi Jensi Marilu Herrera de Campo Herrera de Campo algún día viaja yo viaja a los caminos no es que yo le digo vieja de cariño viaja a los caminos mire eso es bien bonito usted eso es que andan jugueteando ahí andan remojando ya sabe usted andan remojando mire allá atrás se puede observar un lindo pan que tenemos allá atrás no si aquí hay mire aquí hay comida aquí hay bastante y ese encontraste el de la celicienta el de la Laura mire a lo que a ver de quien es el de la Laura bueno este Jeremías aquí vamos a hacer un hoyo y el poste y vamos a hacer el techo como lo quitamos la vez pasada y quiere también ordenar las leñas Jeremías ahí va a ser un hoyo vamos a ver ahí entonces a ponerle manos a la Laura con Tocho Morocho así mero es bueno les invitamos a que nos cambie vamos a seguir en el hogarcito acá de Jeremías y Marilu Yensi de Campos de Campos que conste es de Campos saludos entonces vamos ahí más a la obra nos veremos ahí siempre en el Coldplay pero hasta el próximo saludos